¿Qué ha pedido recita? ¿Cómo están señores? Yo soy Malcapón y bienvenidos señores a un nuevo video. Pues en este video señores van a decir, puta más King of the Web, pero lo vamos a tener hasta la madre hasta que acabe esto. Porque ahorita señores estamos bien pinches enchilados y vamos arriba señores, vamos arriba. Pero bueno, a lo que les dejo hablar señores, aparte de que voten, voten, voten como locos, es de esto que me acaban de pasar, me acaban de pasar a mi carnal el Iván, el que me hace los turnos, el Take Your Metal, ¿verdad es carnal? En donde King of the Web señores saca un comunicado, oficialmente ellos, diciendo que Duxativa no está haciendo trampa, que en ningún momento estamos haciendo trampa y deja en ridículo a la persona esta, al Sign2Box, porque él le está diciendo a todo el mundo que Duxativa está haciendo trampa, va con los demás güeros diciéndoles que está haciendo trampa, va con otros youtubers diciéndoles que Duxativa está haciendo trampa, que nosotros estamos haciendo trampa, que comunidad estamos haciendo trampa, lo cual los señores de King of the Web lo acaban de desmentir y ese niño, o lo que sea, joven, hijo de la Verge, ha quedado en fucking ridículo delante de todos. Esto era lo que queríamos señores. El día de ayer, gracias por su apoyo, nos retuitearon personas increíblemente poderosas en el ámbito del Twitter, gente con millones de seguidores, nos retuitearon Ramones, nos retuiteó Eugenio Herbez, nos retuitearon futbolistas, cantantes, nos retuitearon gente de Televisa, gente de TV Azteca, blogueros famosos, la mayoría de los blogueros nos retuiteó, que muchísimas gracias, las blogueras, ¿no? Muy mal. Pero bueno, no se puede de todo. Vamos a seguir la campaña para los señores y les voy a leer lo que dice este documento, se lo voy a traducir y con todo gusto lo leeré para ustedes. Dice, en respuesta a la acusación de que Duxativa está haciendo trampa, dice, aparentemente parece que hay mucha desinformación alrededor de los foros, en donde dice que mucha gente reclama que Duxativa está haciendo trampa, ok. Dice, nosotros, o sea, aquí en off the web, queremos poner, queremos poner en el, digamos que en la mesa, que nosotros estamos diciendo que hemos investigado todas las alegaciones y hemos encontrado que Duxativa no hace, no enfatiza, señores, el hacer trampa, ok. Dice, que en todas las elecciones, en donde hay votadores apasionados, como la racita, como el people, como la comunidad latina, dice que siempre, siempre hay un, hay como que intentos en donde los votos quieren, los votantes quieren favorecer al contendiente, en este caso Duxativa, y bueno, que dicen que este solo es la naturaleza del juego, que eso pasa para los, para los, los que apoyan todas las campañas, o sea, que esto no es, no es algo nuevo, ok. Ahora dice que Kino de Web tiene un sistema robusto para detectar toda esta actividad y remover los votos de todo el conteo total, era lo que les decíamos, no hagan multicuentas, señores, no es necesario, podemos ganar absolutamente con sus cuentas personales, siempre y cuando den sus, sus 20 votos cada 12 horas, con eso, ya nos dimos por Detroit, ok. Ahora, dice, ellos que están muy, tienen mucha confianza de la autenticidad de los leaderboards hasta ahorita, ok, y que van a estar, o sea, que se van a asegurar que los tramposos nunca prosperen en Kino de Web, esto es lógico, Kino de Web ha tenido premios de 35 mil dólares, señores, de 15 mil, 7 mil, 500, de unas cantidades chingonas, o sea, 5 mil dólares, no es una pinche, o sea, no son 3 pesos, caramba, eso es un chingo de dinero. Entonces, pues, ellos tienen que vigilar todo eso, eh, vigilando todo, y bueno, ya se comprobó absolutamente que, que Duxetiano está haciendo trampa, no para tranquilidad de nosotros, sino para dejar en mal al contendiente que está, este, queriendo decir algo. Seguramente el güey, yo le mandé un tuit ahorita y le dije, a ver, retuiteale eso a tus fans, a ver si así ya te callas el hocico y te pones a hacer tu chamba, ¿no? O sea, ponte a apoyar tu campaña, ponte a hacer lo tuyo, ¿no? A ver si retuitea esto o el güey hace un video, porque es sucio, es sucio, señores, ir diciendo para todos lados que está haciendo trampa, ¿ok? Cuando no está trampa, realmente está jugando legal completamente, y él, él, sí era el que nos estaba haciendo chanchullo, porque nosotros no sabíamos que gente postulándose, también los votos se iban para la campaña mayor, o sea, eso es una mamada, ¿ok? Bueno, ahora, eh, algo, lo más importante del documento, dice, en caso que nosotros creamos que, que los contendientes están haciéndole, eh, énfasis al comportamiento de su gente, lo primero que hacemos es contactar a la persona, en campaña, en este caso, este, ellos contactaron a la doxativa, y vieron que no estaba promoviendo la creación de cuentas duplicadas, para, para no intentar, este, ganar votos fraudulentos, ¿ok? Ellos, eh, se acercaron a la doxativa y dicen, por decir, dice el güero que le dieron una, una warning, ¿no? O, carnal, por favor, ellos dicen que lo único que hicieron fue recordar la doxativa, este, las guidelines, sus, sus, eh, sus reglas, ¿no? Oye, pues mira, estas son las reglas por cualquier cosa, pero no es una warning, no es, oye, güey, aguase, porque te estamos vigilando de cerca, te vamos a chingar, no, 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 para nada, simplemente la gente está jodiendo y empiezan esto. Y aquí recalca algo muy importante en el texto que dice, que sobre todo cuando son idiomas, guerras de idiomas, o que los contenientes son de diferentes idiomas, que siempre hay ese desmadre, empieza a salir el patriotismo, empiezan a insultarse los votantes de unos con otros, etc., entonces que ellos es perfectamente normal, ¿ok? Lo cual nos prepara para la futura campaña en Alcapón. Voten por mí, negros, en la que sigue. Ok, bueno, dicen que al final lo único, lo único que importa es el conteo de votos, que no importa el número de suscriptores, de vistas, de likes, o número de seguidores en Twitter, pero todo tiene que ser un compromiso y dedicación hacia una campaña de los fans, ¿ok? Que al fin de cuentas ellos van a decidir los que ganan en Keynote de web, ¿ok? Y bueno, de ahí dice que la mantengamos limpio, que nos divirtamos y todo eso. Pero bueno, señores, aquí está este aviso comunicado. Se los dejo en la descripción para que vayan. Y ahora sí, mi estimado Chinese. ¡Para adentro! ¡Ja, ja, ja! ¡Va, va, racita!